La Secretaría de Salud hace un llamado a las personas mayores de 60 años que se vacunaron hace 21 días para recibir la segunda dosis contra el COVID-19. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja estamos haciendo una invitación con carácter urgente a aquellas personas que fueron vacunadas hace 21 días con el biológico de Pfizer para que acudan a los puntos de vacunación para recibir la aplicación de la segunda dosis y completar el esquema de vacunación. El Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, menciona que es importante completar el esquema de vacunación y no dejar perder las dosis disponibles en el distrito. En caso de no acudir, desafortunadamente tendremos que reasignar esa dosis e aplicarla como primera a otra persona que se beneficie, pues no podemos dejar perder ni una sola dosis de vacuna y están todos cordialmente invitados al punto de vacunación donde inicialmente fueron vacunados. Para que los adultos mayores de 60 años vacunados hace 21 días reciban la segunda dosis deben acudir al mismo lugar donde los vacunaron con la primera dosis contra el COVID-19.